Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Polka. En la parte anterior ya terminamos de explorar la aldea nevada, por desgracia no pudimos encontrar el libro del principito, y antes de volver con Kuru estuvimos recogiendo algunos cofres que había en el exterior de la aldea. Después de eso cambiamos de escena con el grupo de Log, que se estaban preparando para ocuparse de los demonios. Al final lo que habían decidido hacer era enviarlos a otro mundo. Seguramente Kumokami o algún guardián luego les hará un castigo, pero bueno, prefieren eso a que les exterminen los demonios. Y bueno, aparte de eso también vimos que parece ser que Kinoko está embarazada, pero Log no se entera de nada, pobrecito. Bueno, como dijeron, ya se enterará en unos meses. Así que bueno, nos toca continuar y parece que nos toca enfrentarnos a los demonios, así que a ver qué tal nos va. Vale, si estábamos aquí. A ver, ¿qué es este papel? Hay unos papeles aquí. Narran algo llamado recordatorio de peleas. Bueno, a ver, realmente sé cómo se pelea, pero vamos a verlo igualmente. La manera más sencilla de atacar es ser más rápido. Estas criaturas adoran envenenar corazones y corromper mentes. Elementos naturales pueden eliminar de inmediato. Elementos propios en la naturaleza de uno pueden eliminar de inmediato. Materiales disponibles pueden sanar, quitar estados negativos del cuerpo, como el estrés, entre otros. Algo delicado puede revivir. Algo que pueda causar una emoción fuerte activa el instinto y ataca automáticamente. O sea, creo que básicamente me está dando pistas de qué hacen algunos de los objetos que tengo. Un ataque puede confundir o desmayar. Ellos van a aprovechar ese momento. Auto está fuera de control acerca de lo que suceda. Sí, el combate automático. No hay forma de salir de un encuentro cara a cara con estas entidades hasta finalizar. Vale. Sí, creo que me dijeron que lo más rápido era usar la técnica de fuego de Sigi. Quiero ver un poco, a ver... No, esto es el equipo. Yo lo que quiero ver es... ¿No puedo ver las magias de cada uno? Ah, sí, mira aquí. Sí, bueno, las de Sigi ya las vimos cuando... Cuando estuvimos junto a él. Si este también tiene talismán, tiene kotoba... Ah, mira, Locke puede curar. Eso me gusta. Los envía a otro mundo de inmediato. Cuidado. A ver, a ver... Entonces supongo que tendremos que salir fuera del cuartel, ¿no? Oh, hola, Kai. Uff, ahora ya hay unos afuera. Buena suerte. Espero que puedan deshacerse de algunos hoy. Sí. Oh, y ahora que me doy cuenta... ¿Dónde está Frederick y los demás? En cuanto volviste, él se fue junto con Abura a un lugar seguro. Entiendo. ¿Y Polka y el noble Kuru? Los envié a la aldea nevada. ¿Ese lugar horriblemente frío? Es que... ¿Qué? Oímos de Frederick que la madre de Polka es la hija del alcalde de ese lugar. Así que entre todos decidimos enviarlos allí. ¿Ah? ¿En verdad? ¿Ese tuvo una hija? ¡Pobre Dandelion! ¡Qué sorpresa! Siempre creí que era rarito porque rechazaba la compañía de todas esas brujas solteronas desesperadas. ¡Joder! Locke, no seas así. Pero es que tiene algo de razón en parte. ¡No es correcto hablar así de las personas! Lo sé, pero es que uno no puede evitar esa clase de pensamiento. Joder, si no quiere nada, no quiere nada. En fin. Bien por ella. Al menos en ese lugar podrá conocer en parte a su abuelo. Aunque no estén relacionados por sangre. Y Polka se veía algo ansiosa por algo. ¿Hm? ¿Qué? No sé. Algo sobre unas cajas. ¿Cajas? ¿Cuáles cajas? Ah. Según entendí, en las cajas que trajo consigo desde su hogar, de la última vez que estuvo allí gracias a tu autorización, encontró unos cuadernos que ponían una manera de revivir a su amigo que tanto quiere o algo así. ¿Ah? ¿Polka tiene esa clase de información en su familia? Interesante. En verdad, interesante. Oye, no se te ocurra ir a leer eso ahora. Las ganas le están carcomiendo. Log, en serio, luego te enfermas más todavía. Bueno, cuando todo vuelva a la normalidad. Le pediré a Polka que me diga lo más importante de esos cuadernos y nada más. ¿Satisfecho? Espera. Kai, ¿no dejaste que se llevara esos cuadernos con ella? No, no era el momento adecuado. Hice que se vayan inmediatamente. No se llevó nada consigo. Espero que nada malo ocurra con el cuerpo de su amigo mientras nosotros estamos aquí. Si algo ocurre, ella te va a odiar a ti, Kai. ¿Ah? Yo solo seguía las órdenes que tú me dejaste para casos de emergencia. Espero que nada malo le ocurra al cuerpo de su amigo. Tal como me están poniendo las cosas, parece que algo va a ocurrir. Encima ese lugar nevado es cruel con los humanos. Espero lo soporte lo mejor que pueda. La verdad es que sí. Esperemos que su condición de revivido no caiga en picada y se muera de algo. Creo que se va a acabar muriendo. Se ve nervioso. A ver, vamos a guardar antes de nada. No vaya a ser que me mate un demonio y me tenga que tragar todo esto de nuevo. Vamos allá. Sigi, está muy oscuro. Ya no veo tan bien como antes. Ah, viejo podrido. Pero si tú eres mayor que él. Yo no soy viejo. Solo soy dos años menor que tú. ¿Qué dices? Es lo mismo. Vamos, básicamente yo también estoy viejo. ¿Feliz? Ah, qué bueno eres. Sigi, te doy un abrazo. Ahora todo se ve horriblemente real. Gracias, por algo eres mi mejor amigo. ¿Estás loco? Creía que iba a decir que asco. Bueno, sí, aquí tenemos ya demonios. A ver, bueno. Sé que acabo de guardar, pero vamos allá. Empecemos. Vale, lo más rápido es el fuego, ¿no? Me dijeron. Joder, es verdad. Lo ha matado directamente. Uno menos. Ah, sí. Creo que también me dijeron que las flores me curaban automáticamente. O sea, si ahora miro mi equipo... No, no me han curado. O será quizás al guardar. No lo sé. Me habían dicho eso. Que al ir a las flores me curaban automáticamente. Vale, o sea que sigues más rápido. Un poquito solo, pero... A ver, voy a probar a guardar. A ver si ahora sí se me cura. O quizás solo sea con las flores rojas. Vale, sí. Es al guardar cuando te cura. Uf, este tiene peor pinta. A ver, fuego. Joder, sí. Se carga todo como si nada. Si es que tenía razón, se lo podía haber hecho él solo. Básicamente síguía lo bueno. Arded todos. Plum. Ya he terminado. Nada, mejor así porque así no nos tiramos tanto tiempo luchando. Que eran como 20 tíos, ¿no? O algo así. ¿Cuánto de energía...? Vale, o sea, aún puedo hacerlo una vez más. Fuego. La verdad no sé muy bien para qué creemos los objetos si las flores nos curan. Supongo que será en caso de que haya alguna batalla más difícil. Bueno, mientras Locke se echa una siesta, sigue y se encarga de matar a todos. Bueno, algunos cambian de color, pero supongo que será lo mismo, ¿no? Realmente. Voy a mirar por si acaso hay algo por aquí. De ese lado no. Está protegido por talismanes. Vale, o sea que solo me deja ir a la derecha. Bien, sigamos. Este parece diferente. Pero aún así me cargo a todos de golpe. A ver, supongo que si no supiese el truco del fuego sería algo más complicado. Bueno, tampoco creo que tanto, pero... Me encanta que cuando se mueren suena... El sonido que suena es como si echasen un spray o algo así. Es como... ¡Antidemonios! Mira, aquí tenemos más. A ver, tenemos uno, dos... Tres... Cuatro, vale. Sí, si hacemos una combinación de que sigue vaya matando con fuego y el último utilice abracadabra o algo así, podemos matar a todos seguidos. Eh... ¿Cuántos vamos? No sé, perdí la cuenta. Y creo que hay incluso más de lo que calculamos. Regresemos. Estoy sospechando algo. ¿Qué? Regresemos. Ya te lo diré. Vete. ¡Demonio! Así la he hecho la paracadabra. Vale, o sea que al final no había que matar a todos. Solo hay que hacer hasta que te diga lo... Eso. Hostia, se están multiplicando. No se va a abrir hasta que hayamos derrotado a todos los demonios. Eh... Sí, bueno, de todas formas por lo que estoy viendo parece que es imposible matarlos a todos. Se están multiplicando, Dios mío. Bien, ya estamos de vuelta. A una escena. ¿Qué sucede? Ahora hay más demonios. Malas noticias. Tengo la certeza de que... Él está detrás de todo esto. ¿Él? ¿No estarás hablando de...? Sí. No me queda ni una sola duda al respecto. Viendo la situación, está gozándolo. Debe estar en algún lugar, viendo todo. Esto es lo que quiere. Que yo gaste energía al enfrentarlos. Para luego aparecer ante mí. Qué asco me da esa cosa que te sigue. O sea que en realidad todo esto lo ha formado el padre de Locke, ¿no? ¿Y ahora? Vamos a esperar. ¿Esperar? ¿Eh? Eh... Brit, ¿no estarás diciendo que...? Sí. Se le va a agotar la paciencia tarde o temprano. Y va a aparecer. Aún así... Tengo un mal presentimiento. No sé por qué. Es lo que haremos. Vamos a hacer esto. Vamos a esperar. Reservar energía. Ese bastardo es jodidamente fuerte. Va a tomar un tiempo eliminarlo de este mundo. ¿Vas a poder? Le temes, Log. Por eso vas a acompañarme cuando llegue el momento, mi querido amigo. Sí. Si me voy al infierno, tú vas a acompañarme. Joder, pobre sí. Si te come yo me voy. Sigue mejor amigo del mundo. En fin. Nada que hacer. Vamos a esperar. ¿Estás en verdad seguro de esto? Estoy un 101% seguro de esto. Va a aparecer. Vamos a tener que encontrar algo que hacer para divertirnos en estos días tenebrosos y fríos. Más tarde, esa misma semana. Flor Imperial. ¡Yo gano de nuevo! ¡No se puede jugar contigo! ¡Otra vez! Menos mal que no aposté nada. O mi esposa me mata. Eres un tramposo. Ya te sabes de memoria cada movimiento. No es justo. Eso se llama ser un mal perdedor, sí. No juego más. Ya van más de siete veces que ganas, Log. Además, ¿cómo lo haces? Es increíble. No lo sé. ¿Suerte? No juego más. Ni yo. Yo tampoco. De acuerdo, ahora en serio. Creo que vamos a tener que ir recorriendo este lugar para encontrarlo si él no quiere aparecer. ¿Ah? Menudo dolor de cabeza va a ser eso. Nada que hacer. Vamos a hacer eso. Quiero terminar con este drama terrorífico para volver al lado de Kinoko. Aún así, tengo una sensación... Un mal presentimiento. Log, ¿no te comportes como un pájaro de mal augurio? Aunque eso digas... Algo me da mala espina. Encuéntrame en el jardín. Bueno, ha sido fácil. Vale, vamos a guardar. ¿Me dicen algo si miro el juego? No, no puedo, ¿no? Vale, creo que me dijeron que ahora en este momento... Podría haber varias escenas. Por una parte, si vamos hasta la puerta de Usagi... Y la otra en la habitación de Polka y Kuru. Bien, ya estamos por aquí. Así que primero vamos a la habitación de Usagi. Oye, Sigi, ¿no quieres entrar a la habitación de Usagi? Claro que no. Oí de Kai lo que sucedió antes de que te despidieras. ¿Te dijo? Lo hace sonar como si fuera algo importante. Tampoco era para que le rompieras el corazón, ¿sabes? Hostia, la ha rechazado. En verdad que tienes poco tacto, Sigi. Usagi te quiere mucho. Eres la persona que le gusta. Me da igual. Lo siento por ella, pero para mí... Usagi siempre va a ser esa niña que se le caía en los mocos cuando lloraba del dolor. No creo que eso jamás vaya a cambiar para mí. Si sigues así, te vas a morir solo. Me da igual. Estás dudando, ¿sabes? No me interesa. A mí me da un poquito de pena Usagi, la verdad. A ver, ¿pasa algo si voy a las otras? No. Vale, y el otro sitio era la de Polka y Kuru. Me gustaría entrar para leer esos cuadernos, pero Sigi me está matando con su mirada. Vale, pues nada, no puedo. Me sale simplemente eso. Bueno, habiendo visto ya estas dos cosas, supongo que ya podemos ir a buscar... al demonio. Ah, vale, parece que es aquí. Chan-chan. No puedo creer que esas cosas estén aquí adentro. Vete, demonio. ¿Era solo uno? Tengo ganas de ir a dormir. Deja de bostezar, que se me contagia, idiota. Qué bajito es Sigi. ¿Y ustedes cuánto tiempo llevan aquí parados? Acabamos de llegar. Estamos aquí porque oímos un sonido de metal en la zona. ¿Un sonido de metal? Gatito ignorante. Ese es el sonido de una espada. ¿Ya estás bien de tu ojo? Escuché que tu mujer te arrojó un plato. Bien merecido. ¿Eres tú? ¿Bermilion? ¡Oh, la forma verdadera de Bermilion! En verdad que eres un gatito ignorante. ¿Quién más voy a ser? No sé por qué, pero su diseño se me hace muy parecido a un ninja. Katagiri Bermilion. Y que no se te olvide. ¡Oh! Esa forma horrible de hablar es solo tuya. Cielos. Tenía un horrible presentimiento y no era por lo que está sucediendo. Era porque tenía el presentimiento de que te iba a ver. Se te nota en la cara que estás feliz de volver a verme. ¿Qué rayos estás diciendo, maldito morboso? ¡Piérdete! ¿Ya estás bien? Creí que los gigas necesitaban un largo periodo de tiempo para recuperarse. Eso ocurre con los gigas plebeyos. ¿Qué te crees? Yo soy un verdadero giga. Estoy perfectamente bien. En mi cabeza eso se traduce a Estoy esforzándome para mantenerme de pie. Cállate, mujeriego. Cuando esto termine, voy a llevarme a Hana Kinoko de regreso a su familia antes de que le hagas algo. Pero, pero... ¿Pero qué dices? ¡Qué diablos! Ni que fueras su padre. No, pero ella es parte de mi familia. Y no apruebo la relación que ustedes tienen. Dios mío, Bermilion actúa de padre, de protector, de todos, ¿o qué? Primero con Polka, ahora con Kinoko. Que tú la obligas a tener. Hombre, te detesto. Y yo a ti. Pero el momento de tu soñado reencuentro ya terminó. Si dices algo más asqueroso como eso, te voy a romper los cuernos. No me quiero imaginar la reacción de Bermilion cuando se entere de que Kinoko está embarazada. Ya quisieras, mujeriego. Me atrevo a decir que llegaste tarde para evitar que le haga algo. La verdad es que sí. ¿Sí? ¿De qué hablan? No entiendo. Oh, comprendo. Felicidades, mujeriego. Espero no salga como tú, pobre criatura. Qué triste vida va a tener. ¿Ah? Es igual. Creía que se iba a enfadar más, no sé, al enterarse. ¿Y por qué estabas de ese lado del jardín? O mejor dicho, ¿qué haces en mi propiedad? Soy amable y fui a ver la seguridad de los conejos primero. Los busqué a todos. Los dejé a todos en su casita del otro lado. Me importan más los conejos que los humanos. Enano, mejor que los cuides mejor. Estaban temblando. Y asustados por ver esas entidades deformes. Son míos, no tuyos. Y ya están acostumbrados a este clima. ¡Ja! Qué bonito. Eres un gnomo de jardín ahora que finalmente puedo verte en persona. ¡Hostia! ¡Vete a la mierda, cornudo! Ya estoy ahí. Estoy aquí con más y más mierdas, ¿no es así? ¡Ay, Katagiri Vermilion! No comiences con tus estupideces. No es el momento ni el lugar. ¡Ja! Asustado como un perro. Se te nota en la cara. Y para tu información, eliminé un par de demonios que estaban en esta zona. ¿Ah? ¿Cómo? Es que están aquí dentro. Espera tu turno para hablar, Homo Sapiens. No de nuevo con eso. Les hice un favor al quitarlos de aquí. ¿Saben por qué estoy aquí? Por ella. Por Polka. Es lo que Anmari habría querido. Protegerla. ¡Ay, qué bonito! Y por eso, yo, Katagiri Vermilion, voy a ayudarlos a ustedes. Me da asco la idea de estar rodeado de patanes, pero es lo que debo hacer. Nadie pidió tu presencia. No, pero ya estoy aquí. Disfruten mi presencia, porque una vez todo esté bien, me voy a mi mundo. Y ya vi el cuerpo de ese asqueroso de Kurucian. ¡En mi habitación! ¡Ja, ja, 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 ja! 101 habitaciones y mi estúpido padre lo deja en mi habitación. ¡Asco! Cuando despierte, va a haber un obsequio que dejé en ese cabello suyo. Le va a tomar años quitarlo. ¡Buitre! ¡Cielos, qué pesado eres! ¡Mira quién habla, mujeriego! Ya te dije que... Escucha, mientras ustedes estaban jugando póker o algo así, me topé con uno que se hace llamar tu creador. ¡Ja! Cuando iba a su encuentro, me esquivó y me dijo... Él, mi preciado hijo, llámalo. Y junto a él, había casi un ejército de demonios. Según pude comprender, se robó un cuerpo casi putrefacto que tiene la cabeza cosida. Y ahora está comandando esos pusilánimes malvados. ¡Qué sospechoso! ¿Le hablaste y no hizo nada? Se me hace que tienes alguna relación con él. ¿Cómo te atreves, enano? Jamás vuelvas a decir algo como eso. Es una deshonra para mí y para mi santa madre. Me das vergüenza. Me da igual. Soy inmune a esos demonios. Porque soy más fuerte mentalmente que un millón de personas juntas. Soy inmune a ellos. ¿Y? ¿Esa abominación es tu creador? ¿Aquel que tanto te acosa? No. Bueno, poco me importa en realidad, pero eso me dijo. Así que te está esperando. Tengo conmigo una espada que recibí hace mucho. Por parte de la deidad Nagisa, residente de la ciudad de los espíritus. Es una espada matademonios. Es una espada matademonios. Nombre común y genérico, pero es lo que hay. ¿Puedo verla? No. Pobre Kai. Estaba ilusionado y le ha destrozado sus sueños. Entonces, si planeas enfrentarte a él y eliminar a todos los demonios de esta ciudad, cuenta conmigo. De... Acuerdo. Eso haré. Primero él y luego los demás. No te exijas demasiado. Una vez lo mandes a la mierda, ve a descansar. Sí, no hay prisa para los demás demonios. Si él es el cabecilla y podemos deshacernos de él, los demás serían pan comido. Chicos, Ivermillion, no soy tu amigo ni tu camarada. ¿Qué te crees? ¿Quieres dejar de arruinar el momento por un segundo? Estamos teniendo aquí un bonito momento de amigos. De acuerdo, estás decidido. Kai, tú te quedas adentro. Allí está mejor protegido. Sí, comprendido. Eres un humano inútil. Mejor quédate quieto. ¿Ah? Oh, yo también me quedaré lejos. ¿Ves? ¡Nia! Soy un gatito indefenso frente a los demonios. Me lo he imaginado ahí. ¡Nia! Sí, ya cumpliste tu parte al evacuar a todos. Ya voy a encontrar un urso para ti en el campo de batalla. ¿Hm? Bien, me iré a la calle. Están todos reunidos enfrente al edificio de este gatito. ¿Ah? ¿En qué momento ellos... Ni idea. No me interesa saberlo. Y no tengo tiempo para averiguarlo. Nos vemos allí. Vale. Es más feo en persona. Y su voz parece salido de un relato de terror. ¡Qué asco! Ese tipo está enfermo. En la siguiente parte terminaremos con el juego. Aún así, aún nos queda el omaque y nos tiraremos otras veintipico partes por lo menos con el omaque. Pero bueno, al menos el juego principal estamos ya a punto de terminarlo. Así que nada chicos, pues aquí se queda Polka por esta ronda y ya en la siguiente por fin terminaremos con ello. De momento, mañana deberíamos continuar con Aria's story. Así que nada chicos, pues muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás. Y adiós. Ya antes de casarnos ya estaba algo mal. Tenía náuseas casi cada día al levantarse... Oh, 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 esta pedazada. Estaba algo irritada. Presumo que por eso estaba algo molesta conmigo antes de irme a la aldea Hiroiro. Y además, está algo subida de peso... Oh, oh, oh. Está algo gordita, pero eso la hace aún más hermosa. No, 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 no.